Buenas tardes Andrés. ¿Qué nos ofreces en este sexto disco? Bueno, pues un disco evidentemente más maduro porque yo lo soy, porque yo cambié y porque pasaron tres años desde Moraima, que era el quinto. Entonces creo que es un disco nada cómodo, arriesgado. Digamos que yo venía de un disco que me dio todas las alegrías, no me dio ni una sola tristeza. Moraima abrió las puertas de Argentina, de Cuba, de México, de Suiza, de Londres, se llenó el Vista Alegre en Madrid, o sea, muchísima gente se sumó. Y tal vez un sector de mi público esperaba un Moraima 2. Es decir, ya que tienes la fórmula para vender, y tú tienes que vender discos y llenar conciertos, o que venga la gente a verte, haces un Moraima 2 y luego un Moraima 3, luego un Moraima 4 y vives de la música. Lo siento, pero no. Yo llevo haciendo lo que me sale de los cojones desde que soy niño, dedicándome a esto, y tengo la suerte de poder seguir haciéndolo. No he tenido nunca ni que venderme, ni que cambiar. Me gustó salir de ese plano de comodidad porque contaba, claro, tampoco era incomodidad, no te jodas, tienes a Alfonso Pérez, de productor, tienes a Peter Walsh, que viene a trabajar con Stevie Wonder, o Peter Gabriel. O sea, salí de un plano cómodo, pero sabes que llevas a dos número uno, o sea, sabes que lo que hagas va a sonar aquello. Entonces me arriesgué. Yo hice el disco que me dio la gana, sinceramente. La oportunidad de tener casi un mes el estudio de Cata, de Madrid, tocando en directo y experimentando. Vale, sin claqueta, ahora muévelo. O sea, hacer un directo en un estudio, eso es la hostia. A mí me gusta muchísimo el disco porque creo que es lo que haría en un garaje con mis colegas tocando, pero sonando a discazo. ¿Cómo fue ese momento cuando recibieron la maqueta y la escuchaste juntos? Bueno, yo, pues mira, las maquetas salen en una edición especial, una edición limitada, porque lo propuso la compañía de discos y yo encantado, pero yo voy siempre a un... A mí los estudios no me molan, no me molan nada. Yo llevo tocando desde directo a esos 14 años y tengo 32 y me mola esto. Sabes, estamos tocando así, yo canto y te estoy mirando y te estoy viendo. Y te metes en un estudio y mirando una pared tú solo, ¿sabes? Con una luz roja que pone grabando y yo me acojono vivo, tío. Es como, ¿esto qué coño es? O sea, yo no hago, no miro una pared y canto, yo la miro a ella o miro a alguien, ¿no? Y Santi Fernández de Alcalá de Henares, de Santa Rosa, consiguió más o menos, Albariño Mediante, que se me olvidara un poco la luz roja, que a mí me tensa. O sea, no es que me arrepienta de los otros discos, pero los oigo y digo, hostia, se nota que estoy tocando ahí, ¿sabes? Entonces, como lo está consiguiendo, grabo las maquetas ahí. Yo me voy ahí, me pone el vinito, me pone un micro y digo, una maqueta no es más que cantarla, además con un micro, o sea, sin, y con desafinaciones y con sonidos de la silla que se mueve, o sea, sí. Y de repente la compañía dijo, hostia, tío, ¿y si las enseñamos? Y digo, bueno, yo no tengo nada que esconder, ¿sabes? Yo de puta madre, son ocho o nueve, un tema inédito, y es lo que escucharon mis músicos. Entonces, cuando lo escuchamos todos juntos, decían que era tal vez un disco corto y sin embargo yo no lo creo, porque tiene once temas, ya está de moda sacar discos de veintidós, pero, joder, quería empezar en un punto y acabar en otro. Y si lo hago, en once canciones, eso de meter por meter y rellenar por rellenar no me mola nada. Está hecho así y creo que tanto las maquetas como el disco, pues repito, no ha sido más cierto. El disco comienza, la gente quiere que esté contento y no les hable más de desamor. Ahora, ¿cuántos de Andrés Suárez tienen del ADN de Andrés Suárez las canciones, cada una de las canciones? Todo, todo. Yo tengo muchos compañeros de Libertades 8 y de Galileo Galilei que hacen canciones por encargo, que yo me quedo acojonado y dicen, madre, tienes que hacer una canción de una tía pelirroja que cruza un puente y aparece un coche y la atropede y te quedas como hostia. Yo no lo sé hacer eso, no soy guionista, ni poeta, ni escritor de novelas, yo cuento mis historias. Yo le canto a mis abuelos, a mi Galicia, a mi paisaje, a una amiga, a dos tíos que echan un polvo en un baño o el que he hecho yo en un hotel, o un desamor o a mi ex, que ya no le hago canciones, pero le hice dos discos, no está mal. Yo le canto lo vivido. Todo mi ADN es toda mi canción, es decir, yo me siento de hechos terapéuticos, es decir, 11 canciones tienen mi pequeña historia, 7 las escribí sin tachar el papel. Así. Una noche de verano, si llueve en Sevilla, pequeña historia marina. Durante tres minutos es mi momento, es mi despedida o mi saludo, pero es mi reencuentro con esa persona a la que le debo tanto en mi historia. Lo has repetido muchas veces en las últimas entrevistas de que es el mejor disco de tu carrera. Sí. ¿Tú eres de los que piensa también que lo mejor está por hacer, por escribir y por cantar? Ni un paso atrás, tío. Mi papilla tiene que dar impulso. Yo sé que hay peña que lo dice y ni se lo cree, porque tiene que vender discos. Y yo estoy una promo aquí, si yo me siento aquí contigo en Europa Press y te digo, esto es una mierda, o te digo, no estaba ilusionado, o estaba borracho todos los días o lo que sea, o me dejó mi novia y no quiere escribir, entonces voy a hacer tal. Es que aunque te lo diga con otras palabras, tú lo vas a pillar y lo vas a ver. Si no me ves ilusionado y no me ves que yo estoy de subidón, vas a decir, ya, bueno, y un disco de relleno, que hay muchos. Yo creo en la evolución verdadera, creo en el crecimiento y creo que la solución y la manera es que yo me siente contigo entre dos años y el próximo disco X te diga, este es el mejor. Que yo me lo crea, ¿sabes? Igual hay gente que te dice, tío, el otro día me decían, es que a mí me mola más cuando vuelve a la marea, tío. Y me he quedado así y digo, hostia, pues es que es mi hijo, es mi disco igual. A mí me da igual. Si te gusta más, de puta madre. A mí no. A mí me lo quiero mucho, me emociona. Cambié con Palo Milanes ahí, o sea, pero a mí me gusta lo último que he hecho. Y lo creo. Entonces llego a una compañía y digo, mira, esto lo vais a comer, porque esto es la hostia. Y te lo crees, ¿no? Si te lo crees, ya está. Si tu finalidad es lo otro, es buscar público y a la gente y a la fama y el dinero, te van a dar una patada en el culo en breve, porque se van a dar cuenta. ¿Sabes lo que te ha costado llegar aquí? ¿Tocar en el metro, tocar muchas noches en Libertad 8? Bueno, eso realmente no. Es tampoco que me haya costado mucho, eh. O sea, quiero decir, bendito metro, tío. No, pero es un camino que ha seguido muy largo, ¿no? Sí, eso sí. Largo, sí. Largo. Que hay gente que de repente en un concurso de televisión empieza a vender discos cuando lleva un mes en la música y a ti te ha costado trabajo. Y cuando llegas al éxito, sabes mucho mejor después de ese largo camino. Yo no creo, dicho con todo mi respeto, no estoy hablando de... Es que está jodida la pregunta, eh. Es buena. Yo no soy nadie para juzgar cuál es su camino, cuál es la finalidad ni lo que ha sufrido. Yo podría decirte ahora, para subir la audiencia, que he dormido entre cartones y que me han dado palizas y que he sufrido tanto que tal. No es verdad, porque yo me fui con 18 años de mi casa a tocar a Santiago y luego al metro y mis padres me dijeron a por ellos. Y me apoyaron en todos los sentidos. Y me ayudaron y mis amigos y mi familia. He sido muy ayudado. Entonces, no puedo contarte, no puedo darte morbo, ¿sabes? Decirte qué jodido fue. Estuve en el metro y a mucha honra y estuve en el Libertad y a más honra aún. Y he ido creciendo poco a poco, ¿sabes? De 0, 5, 10 y tal. Pero si hay quien decide que su camino está en un programa de televisión, para que lo vea mucha gente, de puta madre. Lo que sí te tengo que contestar es que yo dudo de las carreras en las que hay 100 personas y al día siguiente hay 10.000. Porque creo que lo que crece a esa velocidad puede que decrezca esa misma velocidad. Yo ya te digo, o sea, yo trabajo en algo en el que te aplauden cada tres minutos. Y eso para el ego es una mierda. Porque nos mola mucho que te aplaudan tanto, ¿no? Y tienes una luz enorme aquí y parece como que ligas mucho, dice la tradición, que luego no es verdad, pero hay gente que se lo cree. Y que tienes una tarima y tal. Esto del artista, ¿no? De los años 70 que me parece una mierda de concepto. O sea, como que tú eres superior, ¿no? Pues el artista. Yo no lo considero artesano porque cuando cantaba en el metro la peña pasaba de largo, tío. Y ni te miraba. Y ni te aplaudía. Y te pisaba la funda de la guitarra, tío. Eso es la hostia. Eso es un ejercicio de humildad que volvería a hacer si me fuera mal. Tengo la suerte que me va bien y hay gente que te dice, hostia, tío, es que ya no eres auténtico. Auténtico es cuando estabas en el metro. Sí, pero tú en el metro no estabas. ¿Sabes? Pero tu cara no me suena, quiero decir. No somos nadie, ni ellos ni yo, para criticar una carrera. Yo he tomado esta decisión del metro y del Libertad y del Galileo y me ha ido bien. No sé, no sé si me hubiera ido o no tan bien, si me hubiera presentado un programa de esto. Igual sí. No lo sé. De salas pequeñas, ¿no? Como me ha hablado ahora, a el Palacio de Vista Alegre. De 50 personas a 10.000. Sé que ya te he escuchado alguna vez que dices que, bueno, que al final tocas para la gente que tampoco hay mucha diferencia. Pero la predisposición de tocar tiene que haber mucha diferencia. Buah. No me refiero, yo creo que esa respuesta que creo que dije alguna vez tenía que ver contigo, o sea, con tus ganas, tu ilusión y tu tal. En eso no cambio, o sea, yo en una ocasión con una de las personas que más admiro, el cantautor andaluz Javier Rival y amigo, yo, es mi maestro. Y hice una gira con él, bueno, una gira no, fui telonero a unos conciertos y uno de ellos, yo antes de salir, que me daba ataques de pánico y ansiedad y nervios, me acerqué y le dije a ti, Javier, te vengo a pedir perdón porque me pongo muy nervioso y tal. A lo que él me contestó, a mí pídeme perdón cuando te dé igual tu trabajo o cuando no estés con esta emoción antes de salir. Y eso me marcó para siempre, hace muchos años de esto. Eso me dije, será cabrón. Yo antes de Vista Alegre, la media hora antes, fue el peor momento de mi vida y no quería salir y lo quería cancelar. O sea, el momento en que yo estoy en camerino y estoy oyendo gritar a la gente, me temblaban las piernas, sudaba frío, me tuve que cambiar la camiseta tres veces. O sea, era una mierda, tío, era como, ¿yo qué hago aquí? ¿Sabes? Luego sales y dices, esta gente que paga 20 pavos por verde y viene hasta aquí, me importa un carajo si tú tienes nervios o lo estás pasando mal, o sea, tú tienes que salir flipando, ¿sabes? O sea que ahí, eso me refería con tocar para 5 o para 10.000, pero evidentemente es distinto porque cuanta más gente, que son cifras, vale, 5.000. Ahora, el número uno de iTunes que sale al disco, es un uno, es una cifra y eso se mueve, pero detrás de ese uno hay DNIs, hay firmas, ¿sabes? Hay gente que está en una época de crisis de este país de cojones, ahorrando, o sea, apostando por ti, o sea, metiendo una pasta de tal en tu viaje, una entrada para verte, eso es una responsabilidad. Si yo hago un disco que yo considere de mierda y me vienen a ver, les estoy fallando. Como considero que hice el mejor de mi vida, estoy en paz conmigo mismo. Si hago un concierto de mierda, ¿por qué tal? Ahí les fallo, trato de hacer buenos conciertos. ¿Se trata de eso? En Madrid ahora tres conciertos seguidos, ¿no? Tres formatos diferentes. ¿Por qué esos tres formatos diferentes y con cuál de ellos te sientes más a gusto sobre el escenario? Es que yo estoy como una cabra, o sea, yo estoy un mes en casa y no me aguanto haciendo conciertos yo solo y tal y me quiero a la banda. Y estoy tres meses con la banda de la furgo y de repente digo, hostia, tío, me haría un libertad ahora mismo yo solo. Soy muy ciclotímico, bipolar, bipensante. Pero de repente mi público también lo es y eso me mola, quiero decir. Si yo pudiera publicar los mensajes del Facebook, de la peña, fliparías. O sea, yo me escojono en casa. Ni siquiera se lo enseño a mi gente porque, repito, es privado. Es algo que, vamos, eso es un delito, eso no, jamás lo hago. Pero es la hostia. O sea, tengo 30 mensajes que ponen, tío, a mí la banda no me mola nada, me mola en acústico. Tengo 20 que pone, a mí el acústico, tío, me aburre y a mí me flipa la banda. Y tengo 10 que pone, a mí el trío con Alfonso y Marín y tal. No se pone de acuerdo ni Dios, tío. Entonces hice una movida que se llama Elige tu concierto porque me parece la forma de que yo al menos esté en paz. A mí me da igual, como me veas. Es decir, bueno, no me da igual. Llevo 17 años luchando para llevar el pedazo de banda que voy a llevar, que es Luis Mi Baladrón, Andrés Lidwi, Marino Saiz, Alfonso Pérez, Ovidio López, Óscar Marañón en sonido. Eso es para salir al escenario diciendo, os vais a cagar, ¿sabes? Y me costó muchísimo. Pero si tú prefieres ir en acústico, yo te doy la posibilidad. Es decir, Elige tu concierto es, me voy al Galileo y me voy solo. Me voy a la Joy y me voy con Marino y Alfonso. Me voy a la Riviera y me voy con la banda. Elige tu concierto. Porque yo soy el mismo, yo voy a hacer lo mismo y voy a cantar lo mismo. O sea, y me va a molar igual. O sea, pero ya que hay tanta polémica con Escamí y Talia, a mí el trío, a mí el dúo con Marino o Talia. O sea, una movida. Yo cada vez que acabo un concierto iba así, a ver, a ver el mensaje, tío. No he visto a diez mensajes iguales. Jamás. O sea, es una polémica entre ellos, tío, que me escojono. O sea que, pues mira, aquí está. Elige tu concierto. Haz lo que tú quieras. Hablando del Facebook que habla ahora, hace diez años se vendían mucho más discos porque no estaba el gigante de internet, digamos. Y yo creo que tú has sabido adaptarte muy bien a internet, a las redes sociales y has sabido sacar todo el partido de ellas. ¿Qué le debes tú a las redes sociales? Yo las odiaba, ¿eh? Es acojonante. Cuando era lo del MySpace y esta movida, me acuerdo, al principio de todo, joder, tenía una manía internet. Primero que yo para apagar el ordenador a mí me tienen que poner en la pared los pasos, ¿sabes? O sea, yo de informática no te voy a contar lo que sé, cómo me llevo con las máquinas. Pero yo a mí me mola tocar la guitarra, el piano, escribir en casa. Y de repente estaba cinco horas por la tarde con internet. Ya no componía, ya no tocaba, ya no tal. Y decía, eso es una mierda. Y pasé, ¿sabes? Y un día puse hoy tocó en Murcia y vinieron 50 personas porque lo habían leído, gratis, por haberlo puesto gratis en un móvil. Y dije, hostia, igual, igual molan. O me fui a tocar a México y había 60 personas gritando los temas. La primera vez que fui. Me decían, no, esto fue internet y fue el Facebook de un colega. Y un periodista que subió aquí y dije, hostia, igual mola. Quiero decir, como toda droga, bien utilizada y bien consumida, aporta muchísimo, ¿sabes? Quiero decir, yo creo que amplifica una carrera si la sabes utilizar. Evidentemente, sé que hay peña que está súper enganchada y sé que luego está la otra parte, que es hasta dónde, o sea, quién delimita esa libertad, la libertad de la pantalla, ¿no? Es decir, a veces te mandan unos mensajes por privados que dices tú, hostia, pero si es que no nos conocemos, ¿no? Realmente. O sea, parece que, yo no sé con quién estoy hablando, yo no me fío muy bien de las fotos, no me fío. A mí me mola, a pesar de ser gallego del norte que dicen que son fríos, el contacto físico. Me mola el abrazo y la mirada y la mano y esas movidas. A mí el te quiero de pantalla, tío. Igual es un tío, una foto de una rubia con ojos azules, no lo sé. El proceso de creación, ¿tiene un proceso de creación más o menos determinado, con unas pautas? Por ejemplo, Sabina escribía por las noches y con las musas delante. ¿Tú tienes algún proceso de creación? Cómo mola Sabina, tío. Yo no tengo nada determinado. Lo único que tengo determinado es la música y saber que me voy a dedicar toda mi vida a esto por cabezón, aunque sea. Pero yo he estado tres meses, aquella etapa de cuando vuelve la marea de Moraima, que estaba sumergido, inmerso en una depresión de la hostia por una separación y tal, y estuve tres meses no solamente teniendo que cancelar una gira y dejando de tocar en lavapies persiana baja, sino que no podía escribir una sola canción. Y un día me levanté, pues mira, ya que sale Sabina, decía el maestro y para mí mejor escritor de canciones de todos los tiempos. Hay que saber follar con las musas. Pues de repente un día me levanté e hice dos discos. O sea, llegué a un hotel, acabó un concierto, volví a tocar y me puse y salió un... no recuerdo... no me quedo en abril para ti, imagínanos piedras y charcos. Te hablo de tal y al día siguiente, tal y al día siguiente, tal. O sea, yo no sé cómo ni por qué. Ahora, por ejemplo, es cierto que llevo una temporada sin escribir, pero no tuve depresión posparto con mi pequeña historia. Lo acabamos a finales de enero, principios de febrero, y hice como 30 temas entre febrero y marzo y tal. Yo no tengo ni idea, tío. O sea, vienen cuando quieren y como quieren, me doy cuenta, digo, cuidado que vienen ahí, ¿sabes? Y me siento y me pongo a escribir, aprovecho el momento. De verdad que yo como buen gallego creo en las meigas, ¿eh? A ver las aislas. Has subido al escenario ya con Pablo Milanés, con Javier Ruibal, con Víctor Manuel. ¿Quiénes te quedan por subir? Entre ellos, Sabina Seguro. ¡Ah! ¡Cómo que me conoces, tío! En el disco Mi Pequeña Historia pongo una frase que es... la gente dice que soy mi cabezón, que por eso me fue bien en Madrid, porque insistía y tal. Pues no sabéis cuánto. Y yo no voy a parar, pone a mi afán de sueño y de cabezón. No recuerdo cómo la puse, la puse un día por la noche, pero... Hasta que cante, con Joaquín Sabina, Juan Luis Guerra y Robert Iniesta. No paro. Te juro que no voy a parar. Le voy a mandar cartas a su casa todos los días, tío. Soy el de siempre, tío. Con Robert Iniesta te va a costar un poco más, yo creo. Robert Iniesta, hombre, es posible que rompa la carta, pero se la vuelvo a mandar. Quiero decir, no he conocido... He cumplido sueños, como Pablo Milanés, que lo he escuchado a la barriga de mi madre, que me parece la mejor voz del mundo, una de las mejores. Víctor Manuel, un referente, un maestro y un poeta. Sí que es un poeta. Alguna gente, Iván Ferreiro, con la que he compartido, que te quedas así mirando un palo y dices, joder, yo estoy aquí, tío. Javier Ruibal. Pero me queda mucho. Yo tengo 32 años. Me quedan otros 30 de carrera. Y no he conocido autores y escritores de canciones y poetas como Robert Iniesta, Juan Luis Guerra y Sabina. Ambos los tres. Pues nada, soy un placer. Un gustazo. Muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo.